¿Qué es el calificativo histórico? ¿Qué es el calificativo histórico? ¿Qué es el calificativo histórico? Lo he dicho ya muchas veces, nos falta aún bastante para ser un equipo de baloncesto, desde el punto de vista técnico y táctico, tenemos que mejorar, muchas cosas lo sabemos, pero desde el punto de vista humano en una semana ya haremos un equipo. Job dice que los equipos son una familia que dura un año y no se repite, yo creo que ya hace tiempo que lo somos esa familia y eso es lo más importante porque es piedra fundamental sobre la que construir los éxitos colectivos. Yo creo que la liga va a seguir siendo una superliga, como es, una liga competitiva, a tope, donde cualquiera puede ganar a cualquiera, donde el nivel de exigencia en los partidos es muy grande. Solo hay que ver los resultados que ya se han producido en estas dos primeras jornadas. Entonces, bueno, cuando se habla de crisis, yo creo que contra la crisis hay siempre que buscar la solución y yo creo que de nuevo vamos a volver a tener una liga de primerísimo nivel y a nivel Euroliga vamos a ver cómo los equipos españoles van a volver a competir por lo más alto. Bueno, pues yo creo que en la vida hay cuatro pasos, ¿no? El primero es aprender a hacer, el segundo a hacer, el tercero es enseñar a hacer y el cuarto es dejar a hacer. Y mi cuerpo técnico ya hace tiempo que aprendió, por lo tanto hay que dejarles hacer porque son francamente buenos. Sin su apoyo en el día a día, sin el desarrollo concienzudo que hacen de todo el trabajo que les corresponde, sería imposible hablar de los éxitos que tenemos. No sé, el entrenador es quizás la figura que lleve más focos, pero no deja de ser el jefe del cuerpo técnico, ¿no? Y mi cuerpo técnico está muy, muy preparado. Siempre más a los jugadores, son los auténticos protagonistas. Siempre digo que hay principios filosóficos que no se pueden cambiar, que tienen que ver con el deseo, la gana, la lucha. En eso no se puede cambiar, todos tienen que tenerlo, pero sin duda, desde el punto de vista técnico, táctico, tienes que adaptarte a las características de los jugadores. Porque si no, no les haría rendir. Los míos diños es una canción que conozco desde que soy muy pequeño, como buen gallego, pero en este caso ha traspasado el significado original, ¿no? Es el cántico que refleja lo que es Obradoiro. Cada día que jugamos en Sar y nuestra afición canta, pues se me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque es la muestra colectiva de decir, estamos aquí, queremos básquet, el obra es más que un equipo y la mejor forma que tenemos de apoyaros es cantar con vosotros antes de cada partido. El meudiño es legendario ya a partir de ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!